En el capítulo 64 María Clara sospechaba que estaba en embarazo y eso en vez de producirle felicidad por tener un hijo del amor de su vida, más bien le causó todo lo contrario. Pero por fin de tanta insistencia se hizo la prueba de embarazo y salió negativa, lo que hizo pensar más seriamente en no tener hijos después de semejante susto. Carlos por su parte se enteró del retraso de María Clara por Elena, que le dio un indirectazo muy directo cuando le dijo a la misma María Clara que tranquila que no diría nada. Se nota que Elena no es persona de confiar en su palabra y eso me parece muy feo de su parte que no se aguantara y le contara a Carlos cuando María Clara quería que eso nunca lo supiera. Y si lo estaba era María Clara la que debía contarle, no Elena. Pues bien, en el capítulo 65 María Clara y Carlos se encontraron personalmente y comenzaron a hablar del tema. Y la más sorprendida fue María Clara pues ella no le había dicho nada. Mientras Carlos estaba muy feliz y creyendo que estaba embarazada. Lamentablemente para él, María Clara lo bajó de la nube y le dijo que tocaba buscar mejores métodos anticonceptivos para evitar otro susto igual. Lo que hizo sentir a Carlos caerse de la nube en la que estaba y lo puso muy triste por la noticia. María Clara le dice que ella tiene sus hijos y él también tiene los suyos y para qué más hijos si ya cada uno de ellos tienen los suyos. Un pensamiento bastante razonable y muy comprensible con el mundo en el que hoy en día vivimos, la sobrepoblación y todo eso. Pero eso no le gustó para nada a Carlos y peor aún cuando le pidió que alguno de los dos se operara obviamente para no tener hijos. Carlos fue directo y le dijo que quería hijos y María Clara le dice que sería una locura en tener más hijos y eso le cayó como un baldado de agua helada a Pérez. Finalmente Carlos le pidió que hablen con más calma en la casa. Pues es que si nos llegamos a operar nos estamos negando la posibilidad de tener hijos. Que sería una locura tener más hijos. Ahora a opinar. Es una situación bastante complicada pero las razones de María Clara son muy razonables por donde quiera que se le mire. Ella no quiere dejar su profesión ni poner en pausa el gran paso que dio al convertirse en jefe del departamento de enfermería. Y dedicarse a ser madre de tiempo completo como si lo quiere Pérez. Mientras Carlos sigue en su trabajo y ganando su sueldo como si nada hubiera pasado. Mientras María está en su casa viendo pasar los meses y su vida profesional estancada. Y fuera de eso los gastos que se vienen encima y un sueldo que se deja de ganar. Y la voluntad de ser padre debe ser de los dos y no de uno solo. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.